El Subdirector Nacional de la Policía de Tránsito, Alberto Barquero, se encuentra de visita en la zona sur, junto con otros miembros de esta autoridad. Una gira para ver cómo marcha el trabajo y determinar necesidades que se tengan que atender. La cercanía con las zonas rurales es importante para este cuerpo policial. Nosotros tratamos desde la Dirección General, pues, visitar todas las regiones del país, no solo estar en el área de la región central, para hacer labor de supervisión, para hacer retroalimentación o realimentación con todos los oficiales que están en la carretera, para que ellos nos manifiesten qué necesitan, qué necesitan para mejorar su labor. Estamos buscando oportunidades de mejora. En este caso también hemos coordinado con la gente de RITEVE, para el tema de la implementación del convenio de cooperación que tiene el RITEVE con el Ministerio de Héroes Públicas y Transportes, en lo que refiere a fiscalización de las condiciones mecánicas de los vehículos en carretera. El trabajo que se está desarrollando en la región brunca tiene satisfechas a las autoridades nacionales, aunque saben que se necesita más. Nos comentaban que por qué tanto control y a qué se debe, bueno, a mí eso me alegra más bien, porque si la gente siente esos controles, es bueno, este tipo de manifestaciones se multiplican, eso causa un efecto subjetivo que a la larga salva vidas. Mire, los rumores, aunque digan que ya venimos y que nadie pasa y que por ahí estamos y vamos, desinhiben a las personas que en algún momento se hubieran animado a cometer influencias, a no cometerlas. Entonces es un efecto positivo, esta región trabaja muy bien, como en todas nos falta gente, quisiéramos tener más gente, pero hay que entender que la situación del país todavía no está para contratar más oficiales, así que tratamos de hacer lo mejor posible con el recurso que tenemos. El recurso humano es un elemento necesario, más en una zona tan extensa como la brunca. Los procesos se pueden mejorar, hay cosas que mejoran con tecnología, pero mientras al policía no lo podamos sustituir con un robot o con una cámara, pues tendremos que crecer conforme crece la flota vehicular y la cantidad de conductores o usuarios de las vías públicas. Entonces sí, en ese sentido, pues no crece igual la policía con la necesidad, pero tenemos que esperar a que mejore la situación económica del país para poder contratar o crear más plazas. Y mientras tanto, pues tratamos de apelar a la mística de nuestros oficiales, y a eso venimos a conversar con ellos, a pedirles más para dar mejor servicio al ciudadano. La extensión de la zona, la cantidad de vías, son aspectos que caracterizan a la zona sur. Es muy grande y pues aquí es donde nosotros venimos a tratar de apelar a la conciencia de los ciudadanos, de los usuarios de las vías públicas, de todo el que pone un pie en una acera, que asume un riesgo y una responsabilidad, no solo los conductores, sino que los peatones, todos estamos llamados a acatar la normativa de seguridad vial. Todos tenemos esa responsabilidad porque no estamos en capacidad de poner un policía a cuidar a cada ciudadano. Entonces es un tema de comunidad, de ciudadanía junto a la policía, tratando de mejorar la seguridad vial. Todo esto tiene una razón de ser, no son reglas antojadizas, no es que nosotros venimos a revisar y a molestar. Todo es en procura de mejorar la seguridad, de mantener la seguridad en la vía pública. La conciencia en cada uno de los conductores es uno de los elementos más complicados en los que se tiene que trabajar por parte de las autoridades. La gente no entra en conciencia de que le puede pasar algo. Dicen que le puede pasar a otro, pero no a mí. Y eso es lo que le decía antes, mire, cuando nosotros ponemos un piecito fuera de la casa, en acera, ya estamos en la vía pública, asumimos ese riesgo y esa responsabilidad. Tenemos que tener en cuenta que por 100 metros que no nos pongamos el cinturón, podemos tener una grave consecuencia. Por unos segundos que nos distraigamos viendo el teléfono celular, perdemos la vista del horizonte, de la parte delantera del vehículo y podemos ocasionar un grave accidente que nos haga daño a nosotros, a los seres queridos que van con nosotros en ese vehículo o al ser querido de otro que va en la vía pública. La Policía de Tránsito está desarrollando una labor conjunta con la revisión técnica para realizar controles que también garanticen el buen estado de los vehículos que circulan en la región sur de Costa Rica. Sí, sí. Gracias.